...importante de la música mexicana, de la música regional mexicana, tendremos... ¡Corridos Razá! ¡Eso! ¡Corridos Tumbados también! Y tenemos muchas cosas hermosas, mamacita, las ansias me comen. ¡Eso! Estamos bien emocionados, la verdad yo no puedo esperar más, mi querido Chito, por eso les pido... ...que demos una bienvenida muy cálida a nuestros primeros invitados de la noche. Ellos son... a ver si me ayudan. ¡El Poder del Norte y Carme Galles de Nuevo León! ¡Un valor! 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 Y arriba a México! ¡La Banda Bet 2023! ¡Uy, la preciosura que viene a continuación! ¡No nada más es guapa sino también muy talentosa! ¡Exactamente! ¡Señores, para ustedes nuestra querida, Pancho Aguilar! ¡Para! Quisiera decirte que todo es tan bello Que es lindo el camino si tú estás en medio Y es verdad me enamoraste y di todo de mi parte Para que tú te quedaras en mis planes Que siempre nosotros venía en contexto Porque las miradas marchaban sin vernos Cada beso que me dabas yo también me enamoraba Porque siempre ha sido todo tan perfecto Pero ahora que te vas y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentro en tus labios Y abrazos y no estés a un lado Hoy voy a meditar para que no me gane tanta triste soledad Hoy voy a confirmar mi membres y el grupo donde pueda platicar Que me dejaron sola y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar a 911 y ver quién me puede atender Denme una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardaré unos años en poderlo reponer Nadie como tú exista en este mundo Que me pueda sostener Nadie como tú Pero ahora que te vas y dejas este ardor No sé cómo afrontar Cada momento que ya no me encuentro en tus labios Y abrazos y no estés a un lado Hoy voy a meditar para que no me gane tanta triste soledad Hoy voy a confirmar mi membres y el grupo donde pueda platicar Que me dejaron sola y sin las ilusiones Para volverme a levantar Hoy voy a llamar a 911 y ver quién me puede atender Denme una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos Y me tardaré unos años en poderlo reponer Nadie como tú Existe en este mundo Que me pueda sostener Muchísimas gracias Oye, pero es que la verdad es una noche digna para brindar y para festejar Porque estamos en familia y estamos felices Porque además, pues se vienen nuevas generaciones Estamos a punto de recibir a un compa Que es toda una revelación en el nuevo movimiento tumbadón juvenil Muy juvenil, oye, me encantó el nombre ¿Te encantó el nombre? ¿Por qué? ¿Tampoco no? ¿Ya lo digo? ¿De una vez? ¡Chicho! ¡Casso! Que se escuche el grito, mi gente bonita de México Arriba las mujeres hermosas Se llama Súbete al BM Una exclusiva aquí en Mandamax Una primicia con mucho cariño Desde Guadalajara a Jalisco Y para ustedes, plebada ¡Ánimo! Tu boca me gusta Pa' un fin de semana Comérmela besos a la orilla de la playa Sabes que conmigo no te va a ser Nunca falta nada Tú no quieres flores Te gusta Dior y Dolce Gabbana Se nos quedan viendo cuando llegamos juntos al antro Y aquí traigo verdes Y aquí traigo verdes pa' la champaña y para el privado Solo déjate llevar Y así suena Chicho Castro, chiquirita Puro Premium Records Por otro flow O en otro flow ¡Seno! 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 Conmigo no te va a ser, nunca falta nada. Tú no quieres flores, te gusta Dior y Dolce Gabbana. Se nos quedan viendo cuando llegamos juntos al antro. Y aquí traigo verdes pa' la champaña y para el privado. Te gusta vivir conmigo, es adrenalina. Te tiras un selfie pa' que envidien tus amigas. Súbete al BMW que la noche no termina. Y ese trajecito que bonito te combina. Hay humo en el carro, el ambiente exacto. Solo déjate llevar. Y súbete el BMW chiquitita. Y el grito de las mujeres solteras. Chiquitita. Saludos a todos los medios, a todos los fans, a los colegas músicos. Muchas gracias, mi gente de Ciudad de México. Con ustedes nos vamos con un cantante que la está rompiendo por esta colaboración que tiene con Peso Pluma. Claro que sí, además que todas aquí somos unas bebés. Damas y caballeros, con ustedes, John Lucas. Hoy es noche de estar soltera. Le gusta el perro y bailar de cerca. Me encanta cuando ve ya que ya quiere que la toque. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trepate encima de mí. Mata la uvi, paso por ti. Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el olor en Chanel Estamos mil grados de Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes, me mamás Loca, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo En un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Tomaremos los dos marihuana En mi cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Contesta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Roquitos chinitos como dice Don Omar Ah, como dice Don Omar La bebé La bebé Ya está bajo 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 la bebé Bebé Uy Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta bajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta bajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Y arriba México mi gente Y que viva el reggaetón y los corridos Ánimo Revive las canciones de esta noche Descargándolas gratis en Travel Y escúchala, sin internet mereces música Pues ahora yo les tengo que contar Que el nuevo Nuevo León está imparable Con el boom económico que beneficia a todo México Con más de 40 billones de dólares en inversión extranjera La llegada de Tesla Empleos bien pagados Y brindando educación de primer nivel Soñemos futuro Soñemos con un nuevo México Continuamos con mucho más de Premios Banda Max 2023 No se vayan En el...